El boomerang de Maduro. La única salida es el diálogo diplomático y el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Editorial El Nuevo Siglo. Esequibo y la firmeza de Guyana. Crucial reunión en la isla San Vicente. Como se podía sospechar desde hace décadas, el régimen chavista siempre estuvo dispuesto a abrir un frente de tensión en cualquiera de sus fronteras. Para nadie es secreto que se trata de una conducta común a las dictaduras cuando se sienten agobiadas. Y si bien podía pensarse que una de las opciones era Colombia, la autocracia venezolana se descantó por el Esequibo, el departamento más extenso de la Guyana ex-inglese. El efecto, hasta hace muy poco era desconocido que ese país fronterizo con Venezuela de 800.000 habitantes se ha convertido en la joya de la corona suramericana. Un territorio que en un lustro estará por demás produciendo 1.200.000 barriles de petróleo al día, porcentaje asimismo muy superior a la producción colombiana o venezolana. Incluso se podría añadir que, si el régimen actualmente imperante en Colombia se empeña en la idea de aislar a nuestro país de la exploración petrolera y a extenerse entre otras de los excedentes con destino a la transición energética, para ese instante o antes Guyana podrá asumir fácilmente las exportaciones dejadas a cuenta del vacío colombiano. Desde 2015, cuando las compañías norteamericanas descubrieron el gran potencial de reservas petrolíferas en la zona, fue claro lo que podría significar la bonanza del crudo en el crecimiento geométrico del ingreso per cápita guyanés. En tal medida, y desde que se inició la explotación hace tres años, ya no solo por la Exxon sino por muchas otras multinacionales, es un hecho que aquella nación entrará a ser parte del boom suramericano de hidrocarburos, encabezado por Brasil y Argentina. Con la diferencia de que, en virtud de psicología, en Guyana es posible avanzar la producción a costos menores, más altos rendimientos y mejor desempeño ambiental. Aún en este sentido, vale complementar que la emisión de gases de efecto invernadero, gracias a las posibilidades de la ciencia y en prevención del cambio climático, será de casi dos tercios por debajo del promedio mundial. Además, parte de los nuevos recursos será en combatir la erosión costera, en particular en lo que toca con su capital Georgetown. Inclusive tampoco estaría de más agregar que Colombia tiene una parte de su territorio geológico soportado en el escudo guyanés. No se trata de Guyana es equivo, entonces, de un lugar ajeno a nosotros. Y si bien no tenemos frontera de superficie, pero acaso en aras de las características antes dichas, entre otros motivos sería fácil compartir con las naciones que se han pronunciado, y en especial Brasil. Como ha dicho el presidente Lula desde el principio que nadie quiere un conflicto en el área. Efectivamente sería un verdadero desabrupto abrir un tercer frente bélico dentro del ya caldeado e imprevisible teatro internacional. Al menos el gobierno colombiano tan amigo de la dictadura venezolana también ha dejado entrever, no sin cierto recelo, que se distancie cualquier opción que no sea el arreglo limítrope pacífico. Por supuesto, en el corazón de las fricciones palpita la encrucijada en que se encuentra la satrapia que dirige Venezuela Nicolás Maduro. Visto que, de acuerdo con la última consulta popular entre candidatos de la oposición, María Corina Machado fue, de lejos, la designada para enfrentarla en las próximas elecciones generales, y que su desempeño ante el pueblo venezolano fue sobresaliente. Maduro, a Torrente, además de mandar a inhabilitarla, buscó adicionalmente una supuesta cantera para sus espurios anhelos reeleccionistas, en la pugna limítrofe. Es, claro está, y en ambos casos, el inconfundible rasgo de quien se muestra exasperado y derrotado de antemano. Por lo pronto, Guyana parecería tener un gran bastión jurídico, con base en la titularidad que le brinda el tratado de 1899, y la solicitud ante los órganos internacionales de ratificar su soberanía en los 160.000 kilómetros del desequivo. Venezuela, por su parte, tiene argumentos tan poco despreciables. No obstante, con fundamento en las símbolas antidemocráticas y corrupción chavista, son muchos en el mundo los que, como mínimo, dudan ixofacto y corazón de lo que allí nazca. Fuera lo que sea, el discono referendo maurista para justificar la amnistía guerrerista de hace un par de semanas, así como la reciente pantomima de asumir anexiones por mapas y otras ridiculeces como expedir cégulas y nacionalidades, antes que favorecer cualquier alegato venezolano, han servido de acicate para llamar la atención sobre la soberanía guyanés. Ahora que los presidentes de ambos países se reúnen en la isla Caribe de San Vicente, es claro que esa estrategia ha hecho agua. La única salida es el diálogo diplomático y el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia.